Pues amiguitos, ahora les voy a subir un poquito de capirotada. Un poquito de capirotada. Les voy a subir un videíto de lo que he estado grabando aquí en casa. Y dije, no, no lo voy a subir. Pero dije, no, ¿por qué no? Dije, ¿por qué no? Pues si yo lo he grabado para lo de mi plataforma. Así es de que, pues sí, ¿cómo que no? Sí lo subo. No, y también les quería decir, ¿verdad? Que el día 14 de febrero, déjenme cerrar la puerta. El día 14 de febrero, este, mi hijo me hizo un regalo. Ya me dijo, este, él me había regalado un reloj. Déjenme ver si lo tengo aquí. Me lo había regalado tiempo atrás. No, no está aquí. Este, y, y después le dije a mi hijo que a mí me ha gustado otro reloj. Y me dijo, mi hijo, sí, más delantito te lo compro. Y ahora el 14 de febrero me dijo, ves a la tienda fulana de tal y ve, búscate un reloj. Dijo, y lo agarras, el que te guste. Y fui, y sí, agarré mi reloj. Y pues, ya ando estrenando, mis amigos, siren. Ya tenía ganas de uno así. El otro era larguito. El otro era larguito y este es redondo. Miren, ahí está. Y pues, gracias, mi hijo Tanita. Gracias, Karina. Porque, pues, en realidad, ahora el dinero, pues, no es solamente de Tana. Ahorita ya es compartido con él y su esposa. Porque, pues, ya cuando se casan, ya son una sola carne, como dice la Biblia. Y, pues, ellos, ellos son uno solo. Lo que es de él es de ella y lo que es de ella es de él. Y, pues, siempre que la gente esté en común acuerdo, es bonito. Y a mí es lo que me gusta de mis hijos, que lo que me regalan, pues, están de acuerdo con sus esposas. Dios me las bendiga a ellas por ser tan lindas. Este, me siento contenta al mostrar lo que me regalan mis hijos, porque yo sé que están de acuerdo con sus esposas. Una vez yo me acuerdo que le dije a... Ay, no sé qué me regaló mi hijo Uriel, el mayor. Algo me regaló. Y después le di las gracias a nenita, porque, como les digo, ya lo de ellos es de ellas. O sea, eso ya no es mío. Ya si mis hijos me dan, pues, bueno, ya es asunto de ellos. Pero eso ya no me pertenece. Yo tengo mi esposo, ¿verdad? Pero mis hijos, pues, son mis hijos. Y yo sé que me quieren mucho. Y esa vez yo le di las gracias a nenita y me dijo, nenita, no, doña Eva, dijo. Usted se lo merece. Me dice doña Evis. Dice, usted se lo merece, doña Evis. Y sentí bien bonito, mis amigos. Y por eso yo de todo corazón le ruego a Dios que me los multiplique tres, cuatro, cinco veces. O sea, que nunca les falte nada en su mesa. Porque esas tres lindas nueras que tengo, ¿verdad? Este, pues, tal vez no lo merezca yo, ¿verdad? Pero esas tres lindas nueras se portan bien conmigo. Y hasta ahorita, pues, yo no he tenido ningún altercado con ellas. Y están de acuerdo en que mis hijos me den cosas, me regalen, me den amor, porque me dan mucho amor mis hijos. Y ellas no andan fijándose en eso. Y eso yo lo agradezco bastante. El día que fuimos a la fiesta de cumpleaños de mi suegra, una de las, de la, del, de mis concuñas me dijo, este, estaba platicándole a otra persona ahí que, que mi esposo la abrazaba y pues era bien cariñoso mi esposo y todo. Dice, lleva, no es celosa, le digo, no, no, porque yo tengo a mi esposo y yo sé lo que, yo sé lo que tengo. Y si él abraza a su familia o no la abraza, ese es asunto de él. Yo nunca me ando fijando en eso. Y así son mis nueras, mis hijos me abrazan, me dan cariño, andan ahí conmigo. Y ellas nunca andan de celosas. ¿Por qué? Porque están seguras ellas de lo que tienen. Y pues en realidad ya, mis hijos ya, ya, ahorita que ya están casados, pues su familia es su esposa y sus hijos. Y a mí mi familia es mi esposo y eran mis hijos, pero como mis hijos ya se casaron, ellos ya formaron su familia. Así es de que, pues ya no quiero hacer el cuento tan largo porque pues ya me extendí, ya me extendí demasiado en peligro, me metan un coscorrón. Gracias, Tanita, gracias, Karina, gracias. Este relojito me encantó, estoy feliz con él. Estoy súper feliz, muchísimas gracias. Dios me los bendiga siempre. Y pues bueno, corre video. Ahorita va a pasar un poquito de, bueno, no les digo, un poquito de todo. Por eso dije que era capirotado. Así de que, mis amiguitos, mis amiguitos, espero y si les guste este videito. ¡Corre video! Miren, amiguitos, ahí están los patitos hechos. Miren, ahí tienen dos huevos al lado. ¿Dónde se los ocurre y ponen? ¡Ay, qué lluvia sufrante! ¡Ay, qué tal palabra! Miren, amiguitos, hoy 14 de febrero vamos a comer estos paquetitos, mi esposo y yo. Yo los hago de filete de pescado y con verdurita. Lo puedes hacer de diferentes maneras. Lo he hecho con calabacita, con repollo, con chile morrón de colores. En este caso, compré una bolsa de verduras congeladas y le puse aquí. Miren, y el pescado está abajo, miren, aquí está, miren. Y luego preparo un aderezo de ajo con mayonesa. Y es lo que se le pone aquí. Es este aderezo. Es mayonesa con ajo. Y si tú gustas, te lo puedes comer así. Y si no, le puedes poner. Luego lo revuelves y... Imagínenselo nada más. Está súper delicioso. Y es lo que estamos comiendo hoy, 14 de febrero, mi esposo y yo. Al ratito, quizás a lo mejor un pastelito, no sé. Pero por lo pronto, esta delicia estamos comiendo. Miren, amiguitos, este fue el pan que yo hice en mi horno. Ahorita le vamos a poner betún. Y vamos a partir nuestro pastel de valentín. De valentín. Ahorita se los muestro. Bueno, pues así quedó finalmente mi pastel. Le pusimos... Aquí... ¿Cómo se llama esta? Vamos a verlo. Muy, muy poquito se ve lo blanco allí. Pero es vainilla. Y aquí arriba le pusimos del... Del rojo. Radiante red vainilla se llama. Miren qué delicioso. ¿Cómo está Luna? Y ahorita mismo lo vamos a partir. Porque mi esposo y yo vamos a... A comer un pedazo de pastel. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Miren qué ricura nos vamos a comer. Y lo hice yo solita. El fin de semana, si Dios permita, vamos a ir a comer mi esposo y yo. Y les estaré grabando, ¿ok? Hoy no, porque hoy está saturado por donde quiera. Feliz día de San Valentín. Aunque sea tarde, mis amiguitos. Aquí estamos desayunando la señora y yo. Un día, señora. Bueno, Mari. Oh, Mari. Mari y yo. Un día, Mari. Ok. Aquí estamos desayunando, Mari y yo. ¿Cómo ven? Bien rico. Nomás que no la enfoco porque no quiere que la vean. Aquí lo vine a levantar. Aquí vine. Oh, y les quería decir, las amiguitas que no tengan tiempo de peinarse como yo, se pongan esto. Miren, esto te salva de que si andas greñudita como yo. Miren, aquí está el molote. Así me fui al trabajo con mi pelo agarrado. Y llegué, iba a ser mi en vivo y que dije, ay, jole, para de aquí es que me peine. Y bueno, ¿cuánto? Dije, no. Ahorita aquí está la solución. Así que, amiguitas, aquí está la solución. Cuando andan greñuditas y no haya tiempo de peinarse, pónganse esto. Y solución. Solucionen su problema. Bueno, amiguitas, pues muchísimas gracias. Espero y les haya gustado este videíto. Y si les gustó, déjenme un like, déjenme un bonito comentario. Dios me les bendiga siempre. Y nos estamos viendo para una próxima. Bendecido fin de semana, mis amiguitos. Dios me les bendiga. Y nos vemos el lunes en mi en vivo. Bye, bye.